Desde que tengo memoria, la primera vez que ingresé al orfanato. Siempre he visto como los demás niños de todo el orfanato se han ido. Menos yo, siempre soy el único que se queda solo en la esquina. Pero es acabado, ¿eh? A ver, si no me equivoco, me dijeron que era por aquí. ¡Oh, sí! ¡Encontré la sala de adopciones! ¡Hola, señora! ¿Cómo está usted? Buenos días, joven. ¿Qué se le ofrece? Pues quiero llevarme a un niño para que juegue con Willy Perro. Porque está muy pesado últimamente, se siente solo. Y como estoy todo el día, pues, jugando al ordenador controlino y flex, pues no hay forma. Ah, pues tengo una muy mala noticia. Solo nos queda uno. Es ese que está aquí en la esquina. ¿Este? ¡Pero se apesta! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Papi! ¿Cómo que papi? ¡Qué asco! No, señora, tiene que haber algún error. Me dijeron que había muchos niños bonitos y listos. Es que todos los niños bonitos y listos se han ido. Solo nos queda él. Mire, si quiere, se lo regalo. Es gratis. ¡Oh, esto me pasa por no madrugar! ¡No, gracias! ¡No lo quiero! Además, huele fatal. ¡Papi! ¡Me muero, papi! ¿Cómo que papi? ¡Que no soy tu padre! ¡Amortame! ¡Ah! 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 ¡Por favor! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué pesado! ¡Si dejas de llorar, te llevo conmigo! ¡Ya no he llorado! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Qué pete! ¡Qué pete! ¡¿Dónde hay un baño?! ¡No! ¡Me muero, papi! ¡Tienes que llevarme al hospital! ¡Aaah! ¡Al hospital, ya! ¡Ya tan pronto tengo que llevar! ¡Qué pesado, chaval! ¡Ni bebé este inútil! ¡Más te vale que juegues con Willy Perro! ¡Hala, ya está! ¡Vete curando! ¡Pues toma! ¡Y tómate una manzana! ¡Ah! ¡Era una manzana! ¡Ah! 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 ¡Ahí! ¡Tómalo! ¡Hala! ¡Gracias! ¡Pues alas! ¡Fue un gusto haberte ayudado! ¡Espero que encuentres una familia pronto! ¡Adiós! ¡Papá! ¡No te vayas, papá! ¡Ya me adoptaste! ¡Ven! 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 ¡Joder! ¡Eh! ¡Ah! ¡Tú! ¡A ver! ¡Raptorcito! Dígame, ¿cómo está? ¡Mucho gusto! ¡Te estás confundiendo! A ver, tú tienes que quedarte aquí. ¡Pero ya estoy curado! ¡Adiós! ¡Ya estoy curado, papá! ¡No me des! ¡Señor! ¡Ese! ¡Hay un hijo abandonado ahí en el hospital! ¡Hazas el cargo! ¡No tienes corazón! ¡¿Qué? ¡No tienes corazón! ¡Vuelve! ¡Perro inútil! ¿Cómo que perro inútil? Mira, hagamos un trato. Tú me cuidas y me das los cuidados correspondientes y yo me encargo de distraer a Willy Perro para cuando estés grabando y haciendo cosas importantes como comiendo chocolate. ¿Qué te parece? A ver, es que no quería decírtelo, pero eres un error. ¡Yo quería un niño listo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Soy un error! Pero ayer me acosté tarde jugando con Trolli y mira, nos has salido tú. ¡Ja, ja! No, a ver... ¿Sabes que eso me duele mucho lo que dices? Oh, gracias. Tus brazos se sienten gan acobijados y lindos. Sí, 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 sí. Bueno, duérmete rato. ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja! ¡En serio, que tengo hambre! ¿Me puedes llevar a comer al menos, por favor, amigo mío? ¡Ja, ja! ¡Joder! ¿Y no puedes caminar tú? ¿Tengo que llevarte yo? Sí, tienes que llevarme tú. Tú eres mi papi. ¡Ja, ja! ¡Camina! ¡Ja, ja! Vale, voy detrás de ti. Voy detrás de ti. ¡Qué pésimo cuidado tienes con tus hijos, eh! Soy perro, perro. Y si quieres ser un buen perro, tienes que aprender a caminar. Sígueme. ¿Por qué? No, es muy doloroso. Vamos a comprar una caminadora para que no tengas que llevarme en brazos, sino que me llevas en la caminadora. ¿Qué opinas? ¿Vuelo más? Que es muy caro eso, Pino. Prefiero gastarlo en chocolate y diamantito. Que te lo compro yo, que te lo compro yo, que te lo compro yo. Pero si no tienes dinero, ¿qué, qué, qué? ¡Qué vago! Soy un bebé independiente que mientras los demás niños estaban ahí, saben, diciendo, ¡Cucu, tada! Yo trabajaba. No, no trabajaba. Nadie te quería. ¡Ja, ja! Eso duele. Pero que no entres ahí, que te he dicho que no te voy a comprar nada. Mira, me gusta esta caminadora que está aquí. No, esto no, esto no, esto es muy caro. Mmm. Comremos hasta aquí, ¿no? Que está genial. Que no, que no, que no. Quiero un color rojito. Aquí está, Mike. ¿Cómo te lo doy? Te lo doy para ti. Dar un artículo en la mano. Ah, espérate. Creo que tienes sueño, eh. ¿Ten, Mike? Hola. Necesito dormir. Gracias. Vámonos. Vamos a jugar, por favor. ¡Joy, eh! Te voy a enseñar mi juego favorito. ¿Cuál es tu juego favorito, pa? Perseguir la pelota. ¡Oh, y cómo se juega! Aquí, aquí, mira. ¿Ves esto? Sí, ¿eso qué es? Esa es una pelota, obviamente. Esto es una pelota. Vale. Entonces, tienes que golpearla para que se mueva. Mira, así. Ayúdame. Pero ese es un árbol. Ah, tienes razón la pelota es esto. Perdón, perdón. ¿Qué haces para que haces un árbol? Y tienes que perseguirla. Vale. ¿Eh? ¡Ahí! ¡Ah! ¡Mira qué divertido! ¡Ah! Y tenemos que estar en estos lugares. ¿Sí, verdad? ¿Eh? ¿Qué dices? No, es perseguir la pelota. Ah, solamente hay que perseguirla. Pues entonces, ve, ve. ¡No! ¡Ve a perseguirla, va! ¡Cógela! ¡Tráela, tráela! ¡Tráela, tráela! ¡Tráela! ¡Tráela, tráela! ¡Tago un paseo! ¡Oh! ¡Pero qué trepa, chaval! ¡Que camines tú! ¡Que no, que soy vago! ¡Que quiero dar! ¡Que te gustas mucho! ¡Me gustan tus orejas! ¡Has un bebé se nota que comes mucho chocolate! ¡Sí, es que me gusta! ¡Eh! Y me cambia, y me quita, y me quita. ¡Me quita de lugar! ¡Qué mala persona! Y no te quejes, no es el que te me caigas al río. ¡No! ¡NOOOOO! 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 ¿Cuál es la palabra mágica? ¡NOOOOO! oitted Oumin Raptor, ¿cuál es la palabra mágica? Uy. No, ¡me caí también! ¡Aaah! ¡Pero mojado! o gekommen Hola OLu Niño más inútil no sabe nadar todavía Noo, soy un bebé, se supone, ¿no? ¡izerá! ¡ Oh! La dificultad de su padre commitments al salir de un rico jajajaja ¡Es que pesas mucho! ¿o es que tu... tu pelaje te hace más pesado cuando estás mojado? Crees que sea saludo Pero tú pesas mucho ¡Nooo! Eso te pasa a ti por comer demasiado chocolate A ver si que puedo salir yo solo Solo es porque ¡hah! Hijo que se me dio ¡Hijo que se me dio! ¡Hijo que se me dio! ¡Hijo que se me dio salido! ¡Hijo que se me dio salido yo! ¡Ahí está! ¿Ya tienes hambre otra vez? Que pesado Sí, por favor llévame a comer, y si vamos a un Mc Donald en el camino Eres la ruina, eh No voy a poder ahorrar, cómo voy a comprar un diametito Es que es lo divertido de tener un hijo, papá No es nada divertido Mira, 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 ¿dónde te vas? ¿dónde te vas? Mira, primero tengo que subirme en tu cabeza Ahí está Y vamos a la tienda de bebé ¿Cómo que a la tienda de bebé? O hay una cervecería O vamos a tomar un café Yo conozco una cervecería que es muy buena Es una chocotería ¡Me has robado! ¡Me has robado! ¡Devuélveme a mi hijo! Gracias Gracias Oye, Mike, ¿y cuándo me adoptarás formalmente? ¿Sabes que tienes que crear una familia? Y seremos felices por siempre Y yo cuidaré de Willy Perro Y Willy Perro cuidará de mí Y nos cuidaremos entre todos así bien bonitos Cada cosa es un tiempo De momento es tiempo de... ¡Chocolate caliente! ¡Oh, qué rico! Yo también quiero uno ¡Con galletas! Quiero comprar una galleta Me voy a sentar acá, papá Hablemos un poco entre tú y yo Ven, vamos a hablar Ok, ok, hablemos, hablemos Tú siéntate en un lugar Pero voy a sentarme contigo Ahí estoy sentado A ver, papá Negociemos nuestros términos ¿Por qué no me quieres? Porque eres muy pesado Eso no es una razón valida De que no me quieras Los bebés son pesados así de por sí Queremos mucha atención Queremos que nuestros papis Nos quieran mucho Pues definitivamente no soy tu padre entonces No, que sí que lo eres Y bueno No, no, tengo que confesarte una cosa ¿Cuál es la cosa que querías confesar? ¿Estás mentalmente preparado? Eh... Va a traumarte Creo que sí Creo que estoy mentalmente preparado, papá No eres mi hijo Eres adoptado Papá, eso no se dice esta mañana ¡Muy bien! Yo soy muy distintos Que yo soy un humano Un apestoso Bueno, que soy un... Y tú eres un perro que habla ¿No crees que hay gran diferencia entre tú y yo? Sí, muy grande Así de grande Mira, mira, mira Así de grande Entonces ya sabía que de haber adoptado O sea, siendo que soy más inteligente que tú mismo, papá Pero más inútil también ¡Cállate! Bueno, entonces lleguemos a un trato Yo te cuido y tú me coías ¿Qué te parece? Vale, me parece bien Vale, pues vámonos Vámonos No, 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 espera Vas en el carrito Que me han dicho que es una buena táctica Para conocer a gente nueva Y voy así Y si de repente yo que sé Veo a un compa Por ejemplo, un flex así solo Me acerco Hombre, mira como tú tan solo por aquí Y que me pregunte por ti Y luego a ti pues te tiro por ahí Así en plan ¡Aaah! ¡Ay, que solo me siento flex! Vayamos a tu casa ¡Aaah! ¡Qué mal padre! Espera, ay, que te necesito Ahora te necesito Tienes que buscar primero un compa Me parece un trato razonable Mira, más bien Tú consigues un compa Y formas una familia con el compa Y yo los mando en conío Como el fruto del amor que soy yo O sea, eres como la atadura Sí, soy la atadura ¿Qué te parece? ¿Un trato justo? ¡Uuuh! ¡Vamos a atar a compas! ¡Vamooos! ¡Me gusta la idea! ¡Uuuh! Y así fue como Mike y Raptor Vivieron mal por siempre ¿Sabías? Te llevo muy adentro Y mi cora En verte por aquí Me alegra toda hora No te olvides comentar Y déjame tu like Poco a poco Lejos Raptor El mundo dominará Es curioso que sin ti Yo no sería nada Seguramente estaría En mi cama Por eso te dedico Esta canción Lejos Raptor Os llevo En el...